Amigos de Williamset, traigo este Beetle Dune, año 2018, al área de seminuevos. Nos llegó hace un poco y no se ha vendido por una observación. La mayoría de clientes piensan que es la versión que trae 5 cilindros en motor, que es motor 2.5, etc. Esta versión llega con el motor 2 litros de 230 caballos, si no me equivoco. La verdad es que el motor responde muy muy bien. De hecho, quiero hacer una pausa, pero es el mismo motor, si no me equivoco, tú corrígeme si lo observas, que el Golf GTI que tenemos aquí. De hecho, vamos a ver el motor, ¿por qué no? Listo, este sería el motor. Es un motor TSI, como te mencionaba, 2 litros. El que sea un motor TSI, la verdad es que te garantiza que el consumo va a ser muy bueno. Un consumo muy razonable, a pesar de que sea un motor turbo. El vehículo, pues no es realmente pesado para traer un turbo, la cantidad de caballos que trae, responde súper bien. Este sería el interior. La verdad es que es muy atractivo, yo si lo hubiera considerado como un rival duro, cuando me venían y me decían, oye, estoy viendo entre un Cooper y un Beetle Dune. Por el motor, el interior, está muy muy atractivo. Evidentemente hablamos de una caja de ESG, de doble embrague. Su modo normal, modo Sport. Botón de encendido. Viene muy bien detallado en piel. Sí quiero señalar que esta parte interior es tela, pero el exterior es piel. Es de esos autos coquetos que dices, no manches, está bonito, corre muy fregón. Se defiende bien en pista. Entonces, bueno, si te interesa este, algún otro, vamos a... Se escucha bien, eh. En fin, si te interesa este, algún otro, contáctanos. Estamos a la orden para apoyarte. Y una observación. Por medio de financiera de casa, tenemos un promocional en tema del seguro. Entonces, no porque sea un seminuevo creas que no va a traer algo de oferta. Contáctanos para más información sobre este o algún otro auto de la marca.